El equipo ha hecho un arranque de temporada espectacular. A pesar de haber hecho una pretemporada cortita, hemos salido al campo al 100%. Hemos dado la cara ante equipos a nivel europeo muy buenos, como es el Olympique de Lyon. Hemos jugado de tú a tú y hemos demostrado que el Levante quiere estar ahí arriba. Además, el arranque de temporada también ha sido bueno. Esperamos que de aquí en adelante nos bajemos los brazos, sigamos trabajando y poder seguir haciendo con lo que estamos haciendo. Sí, porque no sabía si iba a poder llegar a la Champions, no sabía si iba a poder jugar algún minuto y al final se adelantó todo un poquito. Yo súper feliz de haber podido disfrutar unos minutos en Noruega, luego poder tener la oportunidad de salir en el Ciutat a jugar contra el Olympique de Lyon. He podido empezar la liga, para mí ha sido todo súper emocionante, porque no sabía cuándo iba a entrar y al final empecé la pretemporada con el equipo. Me fui viendo cada día mejor, hablando con servicios médicos, el míster y demás. Dijimos, vamos para adelante, vamos a dar minutos y ya de aquí para arriba. Estoy a seguir trabajando para poder seguir llegando a mi 100%. La recuperación ha sido bastante dura, pasar una segunda vez por esto es bastante duro y no sabía, no me veía el momento de pisar el campo, de volver a jugar. Me dieron la oportunidad de jugar esos 10 minutos contra el Villarreal. Cuando me dijo el míster, va que sales, pues era un amistoso, ¿no? Pero para mí fue algo súper especial porque, por lo que te digo, porque se te vienen todos los nueve meses que has estado currando ahí en el gimnasio, que has estado pasándolo mal, es una lesión donde es bastante solitaria. Y nada, fue salir al campo, estaban mis compañeras ahí animándome y para mí fue un momento súper especial el poder disfrutar otra vez del fútbol por segunda vez. Para nosotras es súper importante volver a la Champions porque hemos demostrado que podemos competir a nivel europeo, hemos jugado contra equipos de lo mejor de Europa y hemos competido y, bueno, el principal objetivo es volver a meternos en Champions y luego partido a partido para mejorar en clasificación, para dar todo lo que tenemos cada una de nosotras y conseguir mejorar en todo.